Esta semana en el equipo de producción Teníamos que buscar, o sea, ya fuimos a buscar dónde grabar Los vestuarios que van a ocupar los actores, todo eso ¿Qué más? Lo que se va a ocupar, la pelota Ir a pedirle permiso a la señora del portón Ver si le pueden arreglar cuando le rompan el espejo con el caballero Ha sido buena porque hemos aprendido diferentes partes de hacer un cortometraje Como hacer la historia y después ir escribiendo los diálogos Y también aprender a ocupar la imaginación para escribir historias Que no siempre tienen que ver con la muerte y todo eso Me ha gustado igual la parte de guión, igual me ha gustado Ha sido súper entretenido aprender a ocupar la imaginación Encuentro que igual era importante porque si no en historia uno no puede tener un cortometraje Igual que sin los diálogos Aprendí las cámaras, aprendí a ocupar las cámaras, aprendí a ocupar los micrófonos Y aprendí que sin el equipo técnico no se puede hacer una película Yo creo que el taller técnico es muy importante para el cortometraje Porque sin ellos no se puede grabar, sin ellos no se puede hacer luz, sin ellos no se puede hacer nada Entonces no porque los actores sean como los que van a hacer la película Son más importantes que la cámara Ha sido divertida porque teníamos que hacer, diseñar así los trajes de los personajes y todo Y buscar la utilería, ir a conseguir las locaciones y todo eso, los actores y eso También hemos visitado los portones donde se va a realizar el cortometraje Y también buscar los protagonistas A cómo dirigir un casting A cómo dirigir un casting Crear un cortometraje entre nosotros cuesta pero ha sido bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hacer guiones Porque como que me llama la atención escribir, me gusta escribir, cosas así Tener que preguntar cosas a la gente y tener que decirles que tienen que actuar Y de ahí elegir el mejor Eso es lo que tuve que hacer Y de ahí Hola, me llamo Rubén Darío Castillo Barraza, tengo 13 años y estoy en el equipo técnico del taller de cine. Me gusta de esas cuando salimos a buscar a los actores, la locación y todo eso. Bien, me gustó, porque nosotros somos los que vestimos a los actores, buscamos las cosas, depende de nosotros de donde vamos a grabar. Que hay que buscar los lugares donde grabar, porque sin lugar no se puede grabar. Buscar el vestuario, lo que tienen que traer, a los actores. Que ha sido súper entretenido a pesar de que hubieron algunos problemas con los actores, que algunos quedaron medio sufrido, pero igual fue súper buena esta semana. Que ha sido entretenido estar aquí y aprender todas estas cosas que yo no sabía. Cuando estudie. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría actuar, digo, actuar, ser actor. Entonces esto me está ayudando para saber más. Yo soy ese que es como que al principio en las películas dice toma uno ve escena dos. Creo que es como una cajita que hace ch... No sé cómo se llama. Me gustó que me enseñaron a ocupar las cámaras porque yo tengo una y no sé cómo ocuparlas. Así que ahora el tío Joel me está enseñando a ocuparlas. Sí, 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 sí.